Hola, soy Eli y soy una gringa que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el primero de agosto. ¿Augosto? Sí, no sé. Y esto es lo que pasa en el momento. En el Atlántico tenemos una tormenta tropical Bertha. En el Pacífico Oriental tenemos Isel o algo. Iseye, no sé. En el Pacífico Noroeste tenemos Tifón, Alón, y tormenta tropical Nacri. En México tenemos el potencial de lluvias intensas por aquí y lluvias fuertes, muy fuertes por aquí y por aquí también en los Estados Unidos. No sé qué significa eso. En Canadá tenemos advertencias y avisos por tormentas severas en el momento. Mire este mapa. En este mapa pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. No sé. Esta cosa es Bertha, sí. Y esta tormenta tropical tiene avisos y advertencias en el momento. Avisos por tormenta tropical por aquí y advertencias por tormenta tropical por aquí. Se prevé que esta tormenta está moviendo hacia aquí y hacia aquí o algo. No se prevé en el momento que esta tormenta no se prevé que es un huracán en el futuro o algo. No sé. Pero hay peligro que es un huracán en el momento. Pero hay peligro que es un huracán en el momento. Los peligros afectando tierra son lluvias y vientos. Y esta cosa es Along, Tifón, Along. Creo que en el momento es demasiado lejos de la tierra y no tiene peligros afectando tierra. Por esta, para esta cosa, esta cosa por aquí. No sé qué son los peligros afectando tierra en el momento. Creo que es lluvias y vientos, pero no sé nada de nada. Y también hay esta cosa, esta cosa, Issel, tormenta tropical Issel, el futuro huracán Issel, no sé, no sé. En los Estados Unidos, este es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días. Y este mapa muestra qué pasa en el momento. Tenemos 8 avisos por tormentas severas en estas partes y 3 avisos por aguas peligrosas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí también. Para hoy, en general, tenemos una probabilidad de 2% de un tornado por aquí. Tenemos una probabilidad de 5% por aquí, por aquí también, de vientos severos. Y tenemos una probabilidad de 5% de granizos severos por aquí. Para el día de mañana, tenemos otra vez una probabilidad de 5% de tormentas severas. Y esto es todo para hoy. Hasta mañana.